Como pueden observar, tenemos esta hermosa propiedad localizada en Liza y Agres con 1.500 pies bajo aire. En su interior consiste con cuatro cuartos, dos baños y un garaje doble. Vamos a entrar para que puedan observarla. Es una nueva propiedad construida en 2023. Esta bicicleta nueva de este año contiene el focón con un type precioso, todo completamente nuevo. Si están interesados, pues pueden llamarnos, comunicarte con nosotros y voy a mostrarles ahora mismo en qué consiste cada habitación. En esta área tenemos cuatro cuartos con closet incluido y un baño. Todo completamente moderno. Todo completamente moderno. El último cuarto tiene lista al pato de cerro y todos los cuartos pues tienen closet incluido. Del otro lado de la casa tenemos el master verde. Pongo un espacioso baño. En este otro lado de la casa tenemos el cuarto master con un espacioso baño. Y un walk-in closet también incluido. Si estás interesado, pues comunícate con nosotros al 239-227-0329. Gracias. ¡Suscríbete!